Música Nuestro amor se derrumbó, dijiste hasta aquí llegó, tú no me supiste amar querida, yo te puedo adorar, mas no voy a suplicar. Que regreses a mi vida, mía. Música Hablaré de nuestro amor, ocultando mi dolor, no quiero que nadie se le cuente, si me preguntan por ti, diré que aún vives en mí, pero nunca diré que estoy triste. Música 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 Música